Cultura en los barrios Mi nombre es Dimas D. Moncho, Doctor Bola, Ricardo Arjona, Latino Solanas y les voy a mostrar como es el mundo de los latinos en los barrios El saludo latino Entre los hermanos latinos tenemos nuestras propias formas de saludarnos Este es el saludo mariposa o palometa Este es el saludo pulgares en el ring Saludo serrucho Saludo yazam Yazam Saludo Pacman latino Saludo al ángulo Que golazo Saludo Copperfield Oja Es bien latino Saludo con interrupción de piquete de ojos Saludo te la comés De esta manera nos reconocemos y nos saludamos los latinos La colaboración Anota como se mueve ese bombón Como en las canciones se nos agota la forma para decir que una chica mueve la cabeza La cadera y las nalgas solemos hacer intercambio entre nosotros Calistro de la Carmona Te la cambio por sangunea ese poto Esto nos da un gran espíritu de colaboración Ya le hice el cambio Ya le hice el cambio, yo le pasé sandungué al poto y él me pasó baby Quiero ver ese Parkinson de nalga Es muy elaborado Andar con música encima es bien de latino Hay hermanos que son un ejemplo Hola hermano, me prestas tu música Gracias, gracias hermano latino Ahí está A este le falta un bracito Pero eso no le impide compartir la música Y eso, eso es el latino El latino debe mostrar indiferencia ante la reprimenda de la hembra El latino debe mostrar fortaleza Machista No te quiero No me importa Te odio Sigue, sigue Es malo No te escucho Te dejo Me voy Me voy a dejar solito Conciencia en el barrio Vengo a ver a doña Teresa Que no tiene diálogo con la familia Porque están todo el día viendo televisión Consumiendo el mensaje del poder que nos reprime Doña Teresa Doña Teresa Deje la tele No le interesa La escena de caca a la cabeza Deje la tele Deje la tele La tele no sirve La tele no sirve Y vinieron sus hijos Y yo les dije lo que pensaba Porque hay que tomar conciencia Aunque duela Su madre me parece Está muy alienada Llenándose la cabeza Con tanta pavada Por eso va la tele Y yo le puse en grudo Ustedes no reaccionan Son dos pelotudos Son dos pelotudos Son dos pelotudos A veces la gente de los barrios No entiende mi mensaje Pero eso Es parte del código del barrio No hay nada que temer Es parte de los latinos Yo puedo mostrarles más del barrio Para que vean Para que lo de afuera Lo metan adentro Para que toquen Para que sientan Para... Hola 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 papá Sí ¿Cómo te va? ¿Vos vas a ir al DVD? Ah Sí No Sí, sacá una de Meg Ryan No digo así La vemos con mamá No, no Si a mí me gusta Bueno, sí Me emociono un poco a veces Pero me gusta sacá Sí, sí, sacá No hay problema Porque nosotros Somos de acá De este barrio Somos del sur No somos ni del norte Ni del este Ni del oeste Pero la reputa que te parió A vos Que te delito, nene Es que Bueno, hermana Bueno, hermana latina Latino